¡Hoy se bebe! ¡Quiero Ramos! La vida lujosa de Anthony Santos Vehículos, joyas, prendas, propiedades y más Anthony Santos o el Mayimbe de la bachata es considerado el mejor bachatero de la República Dominicana donde podríamos decir que es el ejemplo a seguir de todos los colegas Muchos diríamos que Romeo Santos es mejor que él pues apartando a Romeo Santos que es un artista que ya está a otro nivel que sin embargo el mismo Romeo reconoce que es fan de Anthony Santos y han realizado varias colaboraciones juntos te puedes imaginar el calibre de artista que es Anthony Santos ¡El Mayimbe de la bachata! Bueno mi gente, vamos a mostrarte en este video datos que no te había imaginado saber de esta figura dominicana Anthony Santos es el único artista en el país que siempre se mantiene en el gusto popular donde años tras años nunca ha bajado el monto a cobrar por fiestas inclusive he cuestionado por algunos jeres de por qué es un artista tan caro y otros afirman que vale la pena y vale mucho más de ahí Tengo el dato de que Anthony Santos está cobrando 200 mil dólares por la fiesta en La Santa 200 mil dólares pasan los 10 millones de pesos estamos hablando de 11 millones de pesos que si lo vale Anthony Santos, claro que lo vale Bueno, esto no está en discusión el precio lo pone el público si él cobra 2 o 3 o hasta 20 millones de pesos por un concierto o por una fiesta y la gente va y paga por verlo pues sencillamente vale ese monto Tras una pausa musical de más de un año por la pandemia del COVID-19 Anthony Santos, El Mayimbe se volvió viral por una fiesta el jueves 21 de octubre en el centro de diversión en Santo Domingo este con mesas calculadas hasta 7 mil dólares equivalente casi a 400 mil pesos dominicanos el único artista que puede venir sin estar pegado y hacer una fiesta así tan cara es el Mayimbe Anthony Santos hay que ser sincero mi gente hay artistas que cuando no están pegados o cuando tienen bajas más nunca vuelven a sonar Anthony Santos es una excepción de los únicos artistas que pueden venir sin tirar temas nuevos sin hacer publicidad en redes sociales ni estar en la palestra pública y venir y hacer una fiesta tan cara darse ese lujo realmente es de admiración y respeto para Anthony Santos mi gente he investigado a profundidad sobre la vida de Anthony Santos porque realmente la gente quiere saber los lujitos que él se suele comprar qué él hace con todo ese dinero que ha ganado cuál es su fortuna y lo más importante quién es y dónde vive Anthony Santos pues no te lo pierdas el video lo veremos a continuación teniendo en cuenta que si tú eres fan de Anthony Santos quizás algunos datos a través del tiempo hayan cambiado y seguirán cambiando según vayan pasando los días pero quién es Anthony Santos hablemos un poco de su historia Anthony Santos alias El Mayimbe nacido el 5 de mayo de 1967 por lo que a la fe ya tiene 55 años de edad es un cantante, compositor y músico y productor dominicano nació en la mata de Santa Cruz en la provincia de Monte Cristo creció extremadamente pobre en una pequeña casa en una tierra de cultivo su padre trabajó en muchos trabajos sin sentido básicamente por nada y la familia se quedaba sin comida debido a que tenían pocos o ningunos ingresos también es conocido como el bachatú que es el apodo con el que comenzó originalmente Santos no sólo es uno de los hombres más importantes de la música bachata sino que ha servido de inspiración para muchos artistas y músicos de bachatas como Romeo Santos Lenny Santo ha interpretado varias canciones con Aventura y con Romeo es uno de los artistas de bachata más vendido de todos los tiempos es conocido como uno de los pioneros de la bachata moderna a principios de la década de 1990 con su papel en la redefinición del género para incluir letras románticas link de guitarra pop y la implementación de nuevos instrumentos como el piano y el salsofón a Anthony Santos en sus inicios fue rechazado por los medios de comunicación por los pocos recursos y la mala imagen que percibían de él por eso hoy en día no le da entrevista a nadie y nunca ha necesitado de los medios de comunicación para mantenerse en la cima como el mejor bachatero de República Dominicana a nivel de fiesta inclusive en los premios soberanos le han dado galardones muy importantes ni siquiera lo va a buscar inclusive a empresario como Juan Ramón Gómez Díaz él le ha rechazado fiesta el cual este empresario tuvo varios años detrás de él para poder conseguir contratarlo para la fiesta de telemicro en la cual pudo conseguirlo para el 2003 en la cual Anthony Santos le cobró nada más y nada menos que 2 millones de pesos increíble la fiesta más cara que se hubiese visto en el país hoy yo trabajo hoy yo trabajo el camino del Majinbe Anthony Santos no ha sido nada fácil pero los frutos han sido muy buenos por lo que a continuación veremos los lujitos que se suele comprar Anthony Santos su fortuna y los autos que suele comprarse para su transporte pero ¿cuánto cobra Anthony Santos por fiestas o conciertos? antes de ver todo lo lujito que se ha comprado y toda su fortuna tenemos que saber de dónde ha podido acumular todo este dinero esta es una pregunta interesante que ya muchos sabemos que siempre Anthony Santos ha sido el más caro desde muchos años atrás ha cobrado más de un millón de pesos pero te sorprenderá la evolución como él va aumentando todos los años sus montos por fiesta todos los años va cobrando mucho más ¿es eso posible? ¿de cuánto han sido sus fiestas más caras? en la primera fiesta de telemicro Anthony Santos cobró 2 millones de pesos en la segunda cobró 2.3 millones de pesos en una discoteca conocida como la santa Anthony Santos cobró por esa fiesta 235 mil dólares fiesta que se hizo viral en las redes sociales ya que estaba cobrando por mesa 7 mil dólares equivalente a más de 390 mil pesos para una fiesta de los empleados de un banco en República Dominicana Anthony Santos lo consideró y les cobró 150 mil dólares para un evento desarrollado en la romana Anthony Santos cobró 200 mil dólares pero la más cara de todas fue la de Festival Presidente que cobró nada más y nada menos que 400 mil dólares hay que resaltar que Anthony Santos en muchas giras que ha realizado ha cobrado por fiesta de 200 mil dólares en adelante y ha rechazado por no viajar tan lejos giras que por fiesta cobraría 400 mil euros por presentación intenté llevar a Anthony Santos ¿cuánto estaba a Anthony Santos? 4 400 mil ¿pero 4 qué? tú lo sabes 400 mil ¿por una presentación? ¿o por la ira? por presentaciones por presentación los saltistas cobran por presentación no, pero lo tiraron así para que él no viaje fue no, es que no le gusta viajar ¿y quién aguanta eso? a él no le gusta viajar y fue un árabe un árabe fue que me lo pidió no fue un dominicano ¿qué dijo? porque con Anthony Santos no le gusta viajar en avión o sea, el árabe si estaba dispuesto a darle los 400 y fue lo que hizo ¡viach! señores, donde hay dinero yo me llevo una vaina que me duermo hasta que llegue allá pero, y por concierto ¿cuánto ha sido lo máximo que ha cobrado Anthony Santos? en el 2014 en una invitación de un concierto en el Madison Square Garden solo por adelantado recibió un millón de dólares siendo el dominicano en excepción de Romeo Santos que ha cobrado más en un concierto superando al Alfa el Jefe y a todos los colegas del género si revalorizáramos del 2014 a la fecha fuera mucho más de un millón de dólares así que mi gente si quieres comparar a Anthony Santos con el Alfa el Jefe le falta mucho todavía el Madison Square Garden necesitaban obviamente los servicios de Anthony Santos y el hombre estaba un poco chivo porque no veía todavía no estaba como el hombre le tiene un miedo a los aviones tremendos y no veía como los cuartos todavía ¿y qué pidió el hombre? sencillo que le diera un avance y según informe que también obtuvimos este supuesta y alegadamente este Feli Cabrera en el 2014 viajó a la República Dominicana y le entregó de avance un millón de dólares para que pudiera ir al Madison Square Garden de Nueva York como debe ser Anthony Santos también es el que más le paga a sus músicos Chiquito Tambora uno de sus músicos es el tamborero que más cobra estando en un rango de mil hasta dos mil dólares por fiesta que no lo paga ningún bachatero en el país equivalente a más de cien mil pesos dominicanos impresionante ahora hablaremos de los vehículos de Anthony Santos Anthony Santos siempre le ha gustado andar muy bien montado y a su equipo de trabajo también lo tiene con una muy buena montura por sus manos han pasado numerosos vehículos como Ford Explorer Lexus Mercedes-Benz entre muchos otros más todos sus músicos están muy bien montados incluyendo un familiar mío que con apenas dos años tocando con su hijo el salsofón en su equipo de músico ya está bien montado con un Honda 2003 Anthony Santos es uno de los artistas que no le gusta presumir sus vehículos en las redes sociales es muy conservado en cuanto a su vida personal pero siempre le ha gustado andar muy bien montado y con vehículos del año por lo que los vehículos que se le suelen conocer son de años atrás pero de seguro él lo va cambiando todos los años para quedarse con el último modelo el número uno de la lista es una Lexus 2016 de Anthony Santos el Bachatú se adelantó a la tradición navideña del niño Jesús y de Reyes se regaló una lujosa jipeta último modelo Lexus LX570 del 2016 por lo que de seguro él la va cambiando todos los años por una último modelo la Lexus RX 2016 es un todoterreno más por aspecto que por cualidades para moverse fuera del asfalto que mide 4.89 metros de longitud y del que solo hay una versión llamada RX 450 con un sistema de propulsión híbrido de 313 caballos de fuerza y su precio va desde los 63.000 euros hasta los 95.000 euros impresionante una Lexus que suelen tener algunos empresarios también el número 2 de la lista es una Mercedes-Benz del año 2014 Anthony Santos se regaló de Reyes una Mercedes-Benz del año 2014 valorada entre 80.000 y 160.000 dólares que al cambio en pesos hace más de 9 millones de pesos su velocidad máxima es de 233 kilómetros por horas y acelera de 0 a 100 kilómetros en tan solo 8.2 segundos wow wow que dirían aquellos otros bachateros aficionados a los vehículos caros de lujo le caerán detrás al bachatú recuerden lo que él dice en una de sus canciones aquí está su majimbe el único el que nadie ha podido con él todavía mientras yo respire que nadie aspire porque ni el diablo ha podido conmigo todavía el número 3 de la lista es una chevrolet tajo 2022 aunque no hay datos revelados por el artista ni tampoco ninguna publicación muchos de sus fans afirman que él tiene 3 vehículos chevrolet tajo 2022 para el transporte de sus músicos y algunos guardaesparta personal pues déjamelo tú en los comentarios si crees que esto es cierto este vehículo sin duda es ideal para el transporte día a día confort y comodidad no le faltan su precio va desde los 53 mil dólares hasta los 61 mil dólares impresionante como Anthony Santos se transporta en las calles dominicanas Anthony Santos nunca ha sonado en las redes sociales con un vehículo alta gama o un vehículo exóptico pero de que tiene dinero para comprarse el vehículo que él quiera pues claro que lo tiene pero le gusta andar un poco cómodo en jipetas como Lexus Ford como Chevrolet y algunos otros vehículos que desconocemos ahora hablaremos de las prendas joyas y sus relojes el diseñador Tony Boga será el responsable de vestir a Anthony Santos es uno de los poco bachateros que tiene un diseñador reconocido para su vestuario por lo general siempre le gusta andar con trajes formales Anthony Santos nunca le ha gustado andar presumiendo sus lujos ni cadenas ni relojes sin embargo siempre se filtran algunos datos de sus prendas y joyas como podrás ver en algunas imágenes algunos relojes que él muestra muy a su estilo que de seguro le costaron miles de dólares no tenemos especificación de ninguna de sus joyas o prendas pero de seguro invierte miles de dólares en algunas joyas que se suele comprar ahora hablaremos de las propiedades de Anthony Santos Anthony Santos no le gusta invertir mucho en negocios ni en grandes proyectos inmobiliarios sin embargo suele comprarse algunas propiedades espectaculares el bachatero popular y cotizado Anthony Santos el Mayimbe según la revista People en español este ha adquirido una mansión que lo representa en todo en todo sentido de la palabra ya que tiene por todos los lados guitarras y es que esta mansión le costó al Mayimbe unos cuantos millones específicamente 50 millones de pesos lo que equivale a casi un millón de dólares en ese tiempo por lo que a la fecha podría estar valorada en más de 2 millones de dólares el diseño en varias áreas de la casa es en forma de guitarra inclusive la piscina con un estilo exclusivo hecha a su imagen y a su gusto Anthony Santos quien es calificado como uno de los reyes de la bachata es también compositor y productor y uno de los mejores exponentes del género bachata en la cual se ha comprado un penthouse en Santiago que se lo compró al pelotero soriano o ex pelotero de las grandes ligas en nada más y nada menos que en 700 mil dólares equivalente a 39 millones de pesos dominicanos tiene más propiedades pero él no le gusta presumir esto en las redes sociales ni publicarlo en ningún medio pero realmente a Anthony Santos le gusta comprarse algunas propiedades a su estilo Anthony Santos tiene un penthouse ahí en Santiago que le compró a Soriano el pelotero él es pelotero de grandes ligas el penthouse de él en Santiago se lo compró por 700 mil dólares eso no eso es mucho cuarto no tiene cosas más caras ahora hablaremos de la fortuna de Anthony Santos lo que todos queremos saber en más de 34 años de carrera cuánto ha podido acumular si no lo sabías la fortuna del Mayimbe hasta el 2019 ascendía a unos 30 millones de dólares según la revista Celebrity New World por lo que a la fecha con todos los bienes que posee y el rendimiento de sus activos podría situarse con una fortuna de más de 50 millones de dólares impresionante los lujitos y bienes que posee Anthony Santos mi gente si cuento con el apoyo de ustedes y este video supera los 500 mil reproducciones estaré regalando una boleta para la entrada a una fiesta de Anthony Santos así que lo único que tienen que hacer es darle like al video comentarlo y suscribirte al canal luego que el video supere la 500 mil reproducciones estaré realizando un sorteo con el nombre de cada uno de ustedes que me pusieron en los comentarios bueno mi gente gracias por el apoyo un saludo para aquellos que han querido que lo mencione y que siempre me han apoyado para Elvin García para el Go Off Work para Harrol EMTV para Juan Carlos Osuna Y para Rodney Miguel gracias por su apoyo y si se me quedó alguno por mencionar pues escríbeme en los comentarios que te mencionaré en el próximo video bueno mi gente hasta aquí ha llegado el video de hoy si te ha gustado no te olvides darle like suscribirte al canal y nos vemos en el próximo video no te olvides Gracias.